Música Solota se la quitamos de aquí al soldado ¿Tú eres soldado de atrás, tiempo? Si Dice que si O sea, ¿desde cuánto eres soldado? Desde que empezó la feria ¿Desde que empezó la feria o desde que empezó la guerra? La feria La feria, o sea, y bueno, si empezó la feria, ¿te dan buena feria? Si Si, ese es un soldado Y aquí tenemos a Drácula, mexicano O que hola dice a todos Oye Drácula, agárrame la pistola ¿Qué pasó, Drácula? No, sin ni un besito ni nada Oye, ¿y ese atuendo qué onda, Drácula? Mira nada más ¿Ese atuendo cómo se viene llamando? No sé, Chiqui Drácula ¿Cuál Chiqui Drácula? Yo nunca he visto un Drácula con bigotes No, es que no me he rasurado Oye, ¿y nunca se han peleado Drácula? Y uno de los soldados de la guerra de las galaxias ¿Por qué no se dan un Yegis? ¿Qué tiene? Pues, ¿qué tiene? Oye, ¿por qué no te lo clavas? No No, digo, te lo clavas así con las colmillas así de... Imagínense, lo quieres morder y te das un guamazo en los dientes Sí, sí, me mata Te mata, Dráculita Bueno, esto es Sábado de la Noche y nos vamos a pasar aquí a lo que es la invasión Vean toda la gente que está viendo Sábado de la Noche Esto es una maravilla de programa Nos sigue todo el mundo Y bueno, vamos, vengas, ingeniero Gracias, mi querido Drácula Mexican, Mexican Drácula Vale, gracias a usted Vale, gracias a ti Gracias a las que hacen los changos Soldado, ahorita regresamos Me llevo tu pistola Y en breves momentos te la regreso Vengas, ingeniero, ¿cómo te llamas tú? Rodolfo Magnus Rodolfo Magnus Tienes nombre así como de Romano Magnus O Magnus o como el de la tele, ¿verdad? A ver, vamos pasando Vamos Esto viene siendo la invasión Miren nada más las manos ¡Toma! Este que es un alien Y allá adentro van a ver más ¡Toma, alien! ¡Toma! Vamos adentro Oye, es una maravilla ¿Esto qué viene siendo? ¿Como el funeral de un alien? Como, sí, una exhibición de extraterrestres Oye, ¿este es de verdad o de mentiras? De verdad ¡Ándale! Oye, imagínate Este alien si fuera de... Imagínate que... Imagínese usted que se le apareciera ese mono Como a las 5 de la mañana en su casa Asomándose Le sacas la pistola ¿Tú le has sacado la pistola a alguien? Claro, a varios ¿A varios o a varias? A varias A ver, vamos Vamos a seguirle Vamos a seguirle Este es otro extraterrestre Y lo... Una víctima de los extraterrestres Este es una... Víctima Es una víctima de los extraterrestres O sea, que los extraterrestres chupan Claro Y mira, acá hay otra que está... A ver, venga ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, no, no ¿Qué pasó? No, no ¿Cómo? Ahí la agarró el extraterrestre Le dice que es una víctima más El ingeniero Y bueno, continuamos aquí ¿Esto qué viene siendo? Alto ¿Por qué dice alto Si tú estás chaparrito? Pues porque... Es broma ¿Qué es que dice? Alto Entonces son aparte mentirosos Sí No, no se cree ingeniero A ver, vamos Véngase Vea todo lo que hay aquí ¿Esto qué viene siendo? Ingeniero Este es el espectáculo Véalo Usted Yo estoy que me muero de miedo Aquí con los aliens Hay unos aliens Ah, no, es cierto Es una familia, perdón Usted No ¿Cómo están, señor? Sí ¿Cómo está? Bien Bien ¿Qué le parece lo que está usted viendo ahorita? Pues vamos a comenzar a verlo Vamos a comenzar a verlo Vamos a ver de qué se trata ¿No le da miedo? No ¿Muy macho? Sí Sí, ¿verdad? No pasa nada Está muy padre, señor Nada Venga Esto viene siendo un espectáculo De lo que está sucediendo ¿Esto qué viene siendo, ingeniero? Es una introducción Porque se trata de un viaje por el tiempo Donde hay una complicación Que lo pone a la gente Involucrado con extraterrestres ¿A ti te gusta la introducción de la invasión? ¿De qué te da risa? ¿Qué programa es este? Bueno, es que dices que es la introducción de la invasión ¿A ti te gusta? Sí, bastante Oye, ¿y esto? ¿Qué vienen diciendo estas chavas? ¿Qué onda? ¿Son unas primas tuyas o qué rollo? Es mi esposa y una prima ¿Sería, serena? Mentiroso, ingeniero ¿Sería? Pregúntale a él Oye, ven Las chavas que salieron ahorita ¿Es la esposa del ingeniero? Así es Ya tuve la oportunidad de conocerla en persona Y es un poco más guapa Aparte de cómo se... Oye, entonces la otra chava ¿Quién es tu esposa? Es mi esposa, sí O sea, que está trabajando toda la familia Así es Todo se queda en familia Oye, ¿y el pelito que traes ¿Es porque te subes a la nave Y el aire te lo avienta para atrás? El casco me lo aplasta Me pongo el casco de robot Y me lo aplasta Te pones tú un casco de robot Bien, ¿qué más hay adentro, ingeniero? Ahorita vamos a pasar Pero la luz, la luz A ver, vamos a ver una persona que va a salir, ¿verdad? Sí, ahí va, ahí va Ahorita lo vamos a ver Es el viajero del tiempo El viajero del tiempo Oye, es una maravilla esto Está equipado con un sistema especial Muy sofisticado Que le permite efectuar estos viajes por el tiempo En sus manos tienen un control robot Con una demostración de viajes por el tiempo Nos van a dar una demostración de viajes por el tiempo Y se va a ver una complicación Que nos va a poner en una broncota Venga Le hemos agregado a su equipo Audífonos con cámaras de video Y micrófono Que nos permita ver Y escuchar los lugares que visita Como en estos momentos Vemos en las pantallas Bueno Pasa la restante explicación Llegamos comienzo A nuestra aventura ¿Dónde estás? Ingeniero ¿Dónde estás? Aquí está el ingeniero Ingeniero Aquí está el ingeniero ¿Cómo está el ingeniero? A ver, vamos a ver Vamos a ver qué onda Esto que Vean la pistola Oye, esta pistola ¿Qué rollo? ¿De dónde la sacaron? Eh, se la acabas de robar al soldado Ahorita se la damos al soldado A ver, vamos a ver Qué va a pasar aquí Vea, vea Vea lo que dispara La pistola Vea nada más Ahí está disparando la pistola ¿Sí o no, ingeniero? Sí ¿A ti nunca te han disparado la pistola? Sí, varias veces ¿Y no te dan miedo las balas? No ¿Qué pasó, ingeniero? A ver, vamos a ver Qué sucede En esta aventura Que se llama La invasión ¿Esto qué viene siendo? O sea, viene Tiempo Y ahorita vamos a demostrar Que él va a ir al pasado Y después al futuro Ahorita lo vas a ver Extreme waves are back again Extreme places I didn't know I broke everything new again Everything that I don't I threw it out the windows came along Extreme waves I know Part the colors of my sea Perfect color of me Extreme waves have helped me They help me out late at night Extreme places I have gone I never seen Eso que viene siendo ¿Un desierto del futuro O del pasado? Del pasado En el futuro Que son unas ruinas Señor ¿Del pasado? Va a empezar a encontrar Evidencia de extraterrestres Y ahorita te lo va a mandar A ti el extraterrestre Y ya tú te arreglas con él O sea, me van a mandar ahorita Un extraterrestre No lo hagas No me vayas a asustar Mira Ándale Échate el anunciote Oye, qué rollo ¿A poco los hombres Le entraban a la coca? Son bien cocos No, no ¿Cómo que cocos A la coca cola? Sí Sí, sí, sí Bueno, pues es que además Una bebida riquísima ¡Mmm! Qué ricas las coca colas Oye, qué rollo Ahí, ahí ¿Dónde están? En el desierto En unas ruinas Está encontrando Evidencia De extraterrestres Viste la huella ¿Ese periódico qué rollo? ¿Viene siendo del pasado? No, del futuro Ahorita va a decir la fecha Del 2410 Imagínense nada más Que estuviéramos en el 2410 Si yo me fuera al futuro No, pues me volvería loco, ¿no? Mira Invaden extraterrestres Varias ciudades Están Ese periódico está diciendo Que estamos en el año 2000, ¿qué? 409 Dos mil cuatrocientos nueve Eso está, pero Traumante, ¿no? Ahorita sí te vas a traumar ¿A poco sí? Además le pedimos Que te dé servicio especial Al extraterrestre A ver, vamos a ver Al extraterrestre Ah, ya lo vimos Oye, ¿se escondió? Qué rollo ¿Tú crees que existan Los extraterrestres? Esto ya Fuera de broma y todo Tú estás muy inmiscuido En este rollo ¿Pero crees que existan? Pues sí, no Está muy grande el universo Para que fuéramos los únicos Oye, ¿por qué? ¿Por qué los extraterrestres siempre se personifican cabezones? Porque supuestamente tienen el cerebro muy desarrollado A lo mejor les falta otra cosa Y por eso están cabezones ¿Pero sí te has fijado que los extraterrestres son cabezones? Sí ¿A ti nunca se te ha ido un cabezón? No, jamás Bueno, pues puede ser Si estás metido en este rollo Pues igual ves un cabezón Que se te va Y no lo alcanzas a cazar No, para nada Oye, ¿qué rollo aquí? Ya se fue detrás del extraterrestre Y ahorita Le dice a su jefe que se regrese Porque se está poniendo en peligro Y mira lo que viene Oye, se lo chupa grueso Oye, esto está tremendo Vean nada más usted lo que está pasando aquí Yo estoy que me muero de miedo Este rollo de la invasión está padrísimo Oigan, oigan, oigan esto Esto está impresionante Ya le agarró el control Ah, pero yo traigo aquí mi pistola Y le voy a dar en su mother Al méndigo extraterrestre Yo traigo mi pistola Así es que Si se me acerca al méndigo extraterrestre Le doy en la torre Y ahorita viene ya Y trae una de árabe ¿Trae una qué? Una de árabe ¿Una de árabe? ¿Qué es eso? Que trae una de árabe Observe usted lo que va a pasar a continuación Véalo Véalo, véalo, véalo Véalo, véalo Está encerrado Parece un pececillo en la pecera Está enojado Está encerrado Está enojado porque está encerrado Ah, pues qué nos vas a hacer ¡Ay, güey! Ya se salió Se está saliendo Pero ya, de ahí no se sale, ¿verdad? Porque si se sale me muero de miedo Ahorita verás Ahí viene No, ¿cómo que ahí viene? Viene por ti No, hombre Le doy en la torre Que aquí yo traigo una pistolota Mira Con esta pistola Este méndigo marciano No me va a hacer nada ¡Ah! ¡Ay! Ahí está un marciano ¿Qué rollo? Déjalo, déjalo Déjalo ¿Qué estás haciendo? Toma, toma Toma ¡Muere, marciano! ¡Qué rollo! Ahí viene, viene Aguas Los televidentes Tengan cuidado A ver, méndigo marciano Marciano, no te vayas Vente para... ¡Ah! Vente Ahí va para allá Méndigo marciano Vente, marciano Ahorita te va... Vente Vean lo que hago Con este marciano Marciano ¿Por qué asustaste a la gente? Méndigo marciano ¡Toma! ¡Toma! ¡Ándale! ¡Vama! ¡Ándale! Ya, se murió el marciano Vean nomás Y estas antenitas ¡Qué rollo! Vean nomás Méndigo marciano ¿Por qué los asustas? No pudo contra Super Sábado en la noche Y regresamos después De unos comerciales Regresamos, regresamos, regresamos